El botiquín es un elemento fundamental en todos los hogares. Sin embargo, no todos disponen de los elementos o productos fundamentales para abordar las posibles incidencias. Uno de los errores fundamentales a la hora de establecer un botiquín es la elección del antiséptico. Son muchos los hogares que disponen de agua oxigenada o la povidona yodada, pero estos antisépticos, aunque muy arraigados en los hogares españoles, pueden presentar efectos adversos. De hecho, la povidona yodada no se recomienda para desinfectar heridas menores porque incide en la formación de cicatrices e incrementa el tiempo de curación. Así lo manifestó José Luis Mico, supervisor de Ojién Medicina Preventiva del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. Además, este antiséptico también mancha la piel y puede generar hipersensibilidad, causar irritación o quemaduras. Yo creo que a día de hoy hay suficientes evidencias científicas a todos los niveles, tanto a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria de la farmacia, para poder decir que a día de hoy el antiséptico de elección debería ser siempre clorexidina. La clorexidina ha demostrado hoy en día que es superior a otros antisépticos, tanto en eficacia como en seguridad. Por lo tanto, creo que en eso todos los profesionales sanitarios lo tienen hoy en día bastante claro. En cuanto a la segunda pregunta, el qué hay que hacer para cambiar los hábitos, eso ya es más difícil. A lo largo de la historia ha habido épocas en las que los hábitos, o sea, se ha utilizado antiséptico como el mercurocromo, la famosa mercromina, se cambiaron los hábitos y se pasó a la povidona yodada. Y ahora estamos en la época en la que, de alguna manera, con estas evidencias, con este conocimiento, se deben de cambiar estos hábitos. ¿Cómo? Pues primero que los propios profesionales sean conscientes de estos cambios, de estas nuevas evidencias y sean ellos los que, de alguna manera, cada vez que tengan que utilizar un antiséptico o tengan que recomendar un antiséptico, hagan ver a estos pacientes que el antiséptico a utilizar siempre es clorexidina y dentro de las clorexidinas, pues hombre, la cristalmina es un antiséptico que por su garantía, por su seguridad en fabricación, y por estar salvado detrás, creo que es un antiséptico el de elección a día de hoy sin ninguna duda. En este sentido, destacó los beneficios de la clorexidina, sobre todo por su amplio espectro de acción, la rapidez en el inicio de la actividad o una larga duración del efecto residual, entre otros. De hecho, hay proyectos como el Bacteriemia del Ministerio de Sanidad que recomiendan el uso de clorexidina en los hospitales españoles para prevenir infecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!